Apenas están sintiendo como a mi flow y se ahorca Primero que se ajusten y luego me ronca Según ellos ya me han dado con rimble escopetas y cortas La boca compromete y ninguno la aporta Díganlo que digan Desde el internet sigo sonando ¿Quién es problema? Dime dónde y cuándo Díganlo que digan De los nuevos los más duros Y más vales que tengan seguro Díganlo que digan Descambiamos el monopolio Las letras están subiendo de costo como a pedido Díganlo que digan Donde me vean no me pregunten Directo desde sábado y sin perder la cosa Le apago las luces y del cielo le bajo las estrellas Porque donde yo piso ninguna otra deja la huella Las chamaquitas dicen yo quiero ser como ella Los hombres me tiran besos porque soy su nena bella Y es que estamos rankeados, tenemos el tumbao No hay compas, ya todos están apagados Muchas letras, mucho flow, mucho party, mucho brillo Estamos haciendo money, ya están llenos los bolsillos Díganlo que digan Estamos muy por encima O digan Cuando yo fallao en una rima Ando con Jeremy Kenny, el ruso y el abusador Díganlo que quieran, sigo siendo la mejor Mucho porte No es mi culpa que no me soporten Es que yo juego cualquier deporte Rompo pista, maleanteo, rompo esquina, rompo calle Así que no pierdan ese detalle Quien abrió la biblioteca, ando fabricando letras Yo la voy pensando a lo que mi lápiz y la endezca Suenan con silenciador Yo sueno a los escopetas Demostrándole a esta gente que el oeste se respeta Y el abador Con un dedo quieren tapar el sol Que controle los prepas, quieren echarme baltazol No son estrellas ni aunque se llamen de tornillador Yo tampoco son los nenes que dicen el abusador Pero entendí Los apago y eso que no prendí Si fuera pelota, denme la copa, es un ron del tí Andamos dando palos y no es a la piñata Soy como de ring, el nene sale en la pantalla y mata Yo siento que girarme hoy en día es un halago Por más que trate nadie, no va a ser como lo hago Te puedo hacer un tema después de darme diez tragos Y en verdad ustedes no venden letras ni el clasificador Digan lo que digan Desde el internet sigo sonando ¿Quiere el problema? Dime dónde y cuándo Digan lo que digan De los nuevos los más duros Y más pales que tengan seguro Digan lo que digan Descambiamos el monopolio Las letras están subiendo de costo como petróleo Digan lo que digan Donde me vean no me pregunten Directo de este sábado y sin perder los fotos Cuidado con tres el listes que entiendan que aquí no se hace un banchista El rafagazo vamos a ver que lo resiste Los tomones yo soy el ruso El que los tumba de dos en dos De tres en tres y no van pa' la guerra Dime a ver pa' que se viste Destripando como los sellados Quieren darme tacle pero está rápido el color bar Que los esquiva Los haters se les salen la saliva Me resbala como aceite de oliva Seguimos el día Con la sangre fría Deja no me saque cría Este liguete hace falta un ríe Que los caras chuletas Pues acertamos la carnicería Tranquila compay No se me exhauste No existen raperos que mis letras incauten Me pichaban y no quieren que los bauten Pues pa' ninguno hay wifi Y yo soy el fucking router Oye mami con el talento se nace Pero con tu envidia no se crece Nosotros estamos en otro nivel Keniel Street Pro 2 Inc. Directo desde Mayagüez Las sultanas de lo oeste Camina en cabo y bajo Y ninguno pretende Que no están en lo suyo Viven pendiente a este Y yo lo quito que nos toquen pa' la guerra Y en dicapiter se instaleamos Rompemos cristales y tweeter La calle está bien mala Y con Keniel nadie compite Es mejor que no lo intenten Porque se quedan sin ritmo Las cubanas pañen oro en serio Son más de lo mismo Dale pausa a la película Y tus letras tan ridículas No me hablen de combo llero Pasa la matrícula Orienta a los muchachos Y dile que lo nuevo viene Acostumbrado a los street produs Calla bajo a los de cienes Pero dígame Si los más duros no están probao' En menos de un año Y como bórbora ya están regao' Por más que cierren la puerta Tengo la llave y el candao' Tenemos un culín duro Ma'y me graba hasta costao' Dime la pisa por Karmari Dímelo calla Peter Street products Y May la calidad Goerry Ando con Jeremy y Keniel Ruso y el abusador